CUBA INFORMACIÓN En esas elecciones del domingo 7 de octubre, elecciones muy importantes para los destinos de Latinoamérica, de Venezuela, de Latinoamérica, de Cuba y del mundo. Así que vamos a hablar. En este caso, bueno, pues ya hay toda una campaña y toda una guerra mediática que se ve muy claramente, sobre todo en los medios de comunicación, en el Estado español, donde están intentando derrocar a Hugo Chávez, no ya en las urnas, sino ya desde la misma presencia. Pero en sí los mismos medios con las armas que tienen. Así que vamos a comentar. Un artículo muy interesante, el de Ángeles Díez, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Se titula La campaña de los medios españoles contra Chávez y la preparación del día después. Publicado en Cuba Información, en Rebelión, en otros medios alternativos. Muy interesante el artículo porque desmenuza un poco todas las claves mediáticas sobre la campaña electoral y, sobre todo, nos dice que los medios de comunicación españoles en este caso, fundamentalmente la prensa, diarios como El País, El Mundo, el ABC y los grandes grupos mediáticos en general, han hecho una campaña clarísima en favor de una parte de la derecha venezolana del candidato Enrique Capriles. Presentándolo como un candidato joven, un candidato sano, en contraposición con un supuesto candidato enfermo. No se sabe lo que le pasa a Chávez, si el cáncer que padeció ha sido curado, si no ha sido. Ese es un poco el perfil que están manejando los grandes medios de comunicación en esta campaña de construcción de una imagen del candidato al que apoyan, que finalmente es el candidato que apoya, que sostiene, que defiende el modelo económico, político y social que los propios medios defienden, el propio sistema de dominación global y el capitalismo. Un candidato que además se presenta en estos medios y se presenta también ante el electorado como una opción incluso progresista, cuando se sabe perfectamente que es un candidato de origen de la derecha más pura del partido primero Justicia, es decir, de la derecha formada en Estados Unidos, y se ha llegado incluso a presentar en estos medios y en su proyección en cuanto a la construcción de su imagen como candidato electoral, como una especie de Lula venezolano. Desgraciadamente el propio Lula, o desgraciadamente para él y afortunadamente para la verdad de las cosas, el propio Lula dio un mensaje en vídeo clarísimo de apoyo a Chávez y ahí solventó absolutamente todas las dudas sobre quién es Capriles, dónde está Lula y qué supone Chávez para Lula. Finalmente son aliados políticos de toda la vida. Buenas noches. Sí, lo que estamos viendo también es cómo la propia oposición venezolana que ha ido perdiendo elección tras elección, pues ha aprendido de sus errores y parte de esta visión que también es enfatizada por los medios, pues es la propia visión que han construido, ¿no? Efectivamente ya no es alguien de derecha, sino alguien progresista, que apuesta por una vía del modelo brasileño, que incluso no se muestra en contra de las misiones sociales del presidente Hugo Chávez, que son una parte importante de su política social, que precisamente es la que le hace estar donde está y que el pueblo le vote en las diferentes elecciones que ha habido, que ha ganado por absoluta mayoría. Por ejemplo, ya no se presenta en contra. Últimamente, creo que ayer o antes de ayer dijo que en caso de ganar las elecciones iba a reunirse con Raúl Castro. Incluso creo que dijo, que antes hemos estado hablando, que no se iba a salir del ALBA, de la alianza bolivariana de los clubes de América. Que incluso también con la posición de Estados Unidos con respecto a América Latina, pues él es como un poco crítico, que piensa que Estados Unidos debe de, digamos, de repensar un poco la forma que se relaciona con América Latina. Es decir, todo un constructo mucho más moderado, incluso progresista, con el único objetivo de ganar las elecciones. Porque espero que no lo veamos, porque espero que no ganen las elecciones y creo que no las va a ganar. Pero no tengo ni la más mínima duda de que en caso de esa victoria, pues este sería uno de esos casos más en los que los políticos mienten, porque saben que es la única forma de llegar al poder y una vez en el poder va a responder a los intereses de la oligarquía que realmente representa. Íbamos a ver cómo iba a desmontar progresivamente todas las misiones sociales y todas las políticas sociales que lleva a cabo la revolución bolivariana y que, bueno, pues ha mejorado muchas de las condiciones sociales en las que vivían las grandes mayorías venezolanas. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba y de la justicia de los pueblos y la lucha de los pueblos por su verdadera dignidad, por la justicia social y demás. Mira, hay una cosa que irrita, se ve claramente. Todos los medios de comunicación del Estado español, sean escritos, televisivos, radiales, no hay uno que desde los primeros momentos no haya estado potenciando la figura del candidato de la oligarquía, de la derecha venezolana. No hay uno solo que no haya diseñado una imagen, digamos, noble incluso para el gran público de este candidato. Aquí yo quiero destacar un pequeño párrafo de esta intelectual Ángeles Díaz Rodríguez que ha mencionado, José. Cuando dice en su trabajo, en su obra, que es de sobra conocido que los medios no son neutrales, aunque quisieran. No podrían serlo porque los medios tienen dueños y o porque sirven a unos intereses. El problema estriba en cómo se ocultan y camuflan esos intereses y cuál es la intencionalidad de este ocultamiento. Cuál es la lógica que lo guía. Entonces también hay otro aspecto que dice la información hoy, sobre todo en estos tiempos, es el camuflaje perfecto de la propaganda, el ropaje que mejor oculta su finalidad y disciplinante. Y como diría Bransi, la reproducción de la ideología dominante. La información es una mercancía más en el mercado de las audiencias. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo se produce mercancía para el consumo de los grandes sectores sociales y de la opinión pública internacional. Y esta mercancía, ¿cuál es? ¿Qué es lo que produce? Bueno, dibujar una, diseñar una figura, darla a conocer, porque incluso no era ni muy conocido posiblemente ni en los sectores internacionales, ni en los sectores internacionales, ni en los sectores de máximo interés, como es los sectores políticos del imperialismo norteamericano, en contraposición al candidato, al presidente en ejercicio y candidato, el compañero Hugo Chávez. No se habla de los logros extraordinarios, logros sociales que ha traído la revolución bolivariana para las grandes masas, para las grandes mayorías del pueblo venezolano. Aquí lo que hay que ver claramente y resaltar es cómo todos los grandes medios, ya ellos públicos, privados, están al servicio de los grandes intereses que defienden la ideología dominante, el imperialismo y sus aliados occidentales. O sea, el candidato Caprile se está tratando, os trata de disfrazar, es como el cuento de la caperucita, ¿no? El lobo disfrazado de la abuela de la caperucita, pues eso mismo. Y entonces, Chávez, yo estaba viendo una de sus intervenciones recientes, cuando decía, ¿quién se puede creer que en el supuesto caso que ganar en Majuche, como dice, las misiones que hay aquí, incluso las tantas misiones que están trayendo beneficios, mejorando la calidad de vida, los niveles de vida, trayendo justicia en definitiva para grandes masas de población olvidadas y realmente fuera de, vaya, sin participación de nada, ¿quién dice que si gana no lo va a, no va a suprimir todo eso? Hay que ver lo que era Venezuela antes de Chávez, antes de llegar Chávez y este proceso, porque no es solo Chávez, porque aquí siempre los medios occidentales y el centro de todo esto, y el eje, el cerebro de todo esto es el imperio, piensa que eliminando a la persona, y es la idea, por eso asesinaron, mandaron a asesinar al Che, y el Che sigue vivo y sigue cabalgando por el mundo, eliminando a Chávez, pues ya, se trata de un proyecto revolucionario, genuinamente popular, con un alcance extraordinario, que no tiene parangón en la historia ni de Venezuela ni de América Latina, a excepción de Cuba, pero con la peculiaridad que Venezuela está, se está desarrollando un proceso teniendo dentro de ello a la oligarquía poderosa que detectaba el poder político, económico y político, y que quiere recuperarlo. Entonces este candidato, pues incluso adopta posiciones aparentemente progresistas, toma algunos de las políticas, o sea, de palabras, de las políticas que ha impulsado la revolución bolivariana, para, es como un encantador de serpiente, para que la gente, para sumar esos votos y tratar de obtener una victoria imposible, yo creo que, como hemos dicho en anteriores ocasiones, el pueblo venezolano ha alcanzado madurez política, sabe lo que ha traído de beneficio la revolución bolivariana, hay que ver todas las obras que se están haciendo, todas las misiones, los resultados que se están obteniendo, también los índices económicos que avalan organizaciones internacionales, es decir, que los medios van en contra de una realidad, no potencian a Capriles, y ¿qué se dice del candidato Hugo Chávez, del presidente? Siempre se recarga sobre la enfermedad, o sea, su problema de salud, sale un médico de Miami, venezolano que está en Miami, diciendo que ya se agravará a partir de diciembre, o sea, creando una sensación de inestabilidad, de temor, incluso la gente, hay que tener en cuenta, bueno, lo que es una población como Venezuela, que va saliendo de poco a poco, de, digamos, de años de postración, y el case, ¿quién va a votar por un candidato que está enfermo? O sea, para desalentar a la mayor cantidad de gente posible, no, no, un hombre que está enfermo, que se va a morir, como va a votar, pero no es Chávez, es el proyecto que representa a Chávez lo que hay que defender, y es muy importante no solo para Venezuela, sino para América Latina y para el mundo.